Música 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 A los equipos, la integración de los equipos, pero urgente, urgente, se reforcen todos los capitanes, los primeros que se vienen a visitar. ¡Andale! ¡Oh, mira! ¡Oh, a ver, a ver, a ver, hazlo acá, hazlo acá! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡A ver, equipo amarillo, mánden a su representante! ¡Oh, mira, perfecta! ¡Oh, equipo rojo, pataño, 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 ¡Vamos! ¡Ok! El Rambo desnutrido, de la tirolesa, ¡órale! ¡Una vez! Pero son toda la hueltota, así es de que, la verdad, está bien chido, ya tenemos al primer cliente aquí, por favor. Que alguien venga, dice, yo me quiero tirar, pero pues no tengo dinero, pero esa es la actitud, mijo, esa es la actitud, que te quieras tirar. ¿Qué onda con esas poses? ¿Qué onda con esas poses? A ver, a ver, a los chicos que están ahí haciendo sus prácticas, o el ridículo, por favor, no se acerquen a la zona. Y Dios cerró la puerta. Yo quiero decirte, pocos son los que se salvan, y los muchos experimentaron la muerte, los muchos se perdieron, muchos rechazaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!